La quinta casita infantil de Manzanillo fue inaugurada por la primera secretaria del partido en Granma, Yudelquis Ortiz Barceló, y la gobernadora de esta provincia, Yanexi T.R. Gutiérrez. Ubicada en la Facultad de Ciencias Médicas Celia Sánchez Manduley, la instalación está preparada para acoger 45 niños cuando esté a plena capacidad. Luego de cortar la cinta que dejó inaugurada la casita infantil Ismaelillo, la primera secretaria del partido y la gobernadora, acompañada por los dirigentes políticos y gubernamentales del municipio, recorrieron la instalación que adapta ya a nueve niños de madres trabajadoras y madres estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas Celia Sánchez Manduley. Lo que significa esto para ella es que continúan sus estudios, su bebé está acá dentro de la universidad, es una preocupación que están en el hospital, terminan, ya pasan por la universidad, reposan el pequeño y nos han transmitido el agradecimiento a la administración de la universidad La casita Ismaelillo cuenta con cinco educadoras, una pantrista y una enfermera y tiene todas las comodidades en sus áreas de juego y aseo para el desarrollo integral de los pequeños. Y que esta casita sea la casita del amor, que le impregnen sobre todo eso amor, educación, valores, a estos niños que cada madre lo pone en sus manos aquí para que ellos puedan desarrollarse tanto en el estudio como en el propio trabajo. Así que muchísimas en nombre de la gobernadora, en mío propio, y que puedan mantenerse y sigan creciendo y que puedan seguir de esta manera contribuyendo no solo con la universidad sino con el sector de la salud en sentido general. El rescate de esta instalación en áreas de la Facultad de Ciencias Médicas fue posible gracias a la colaboración de la universidad y la dirección de educación con una inversión millonaria para dotarlo de todos los requerimientos necesarios para este nivel de enseñanza. Reinier Olivera y Cruz Ferrer Sánchez, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.